¿Cómo has dicho? Oye, y si me hubieses dicho eso antes, ¿qué tal? O dime qué trampa, al menos, para no caer Oye, y si me hubieses dicho eso antes, ¿qué tal? ¡Suscríbete! 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 Lo logré, estoy en el punto de control ¿Ve o no? Un panorama acojonante Sí, lo has clavado, tío Se apicinó una buena tormenta Será mejor que no nos pille después Sí, la veo También veo el hangar Ese es nuestro billete de salida Sí, hice muchos viajes desde allí Parece que fue en otra vida Y volveremos a esa vida Solo hay que seguir con el plan Así que vete moviendo el trasero hasta la cúpula habitacional ¿Y cómo le eches voy a llegar hasta allí? Nadie ha dicho que iba a ser fácil Pero ya sabes, confía en mí ¿Qué quieres decir con eso? Antes trabajaba ahí abajo investigando Podría decirse, hice algunas grabaciones El software que he cargado en tu núcleo Las activará cuando te acerques Solo sigue lo que dicen y llegarás a la cúpula ¿Y luego qué? Te recogeré en la estación de Trampía Chupado Muy bien Estaré en contacto No, no creo Vas a viajar bajo tierra Y lo tendrás señal hasta llegar a la cúpula Menuda sorpresa ¿Hay algo más que no me hayas contado? Mira, tú ponte en marcha, ¿eh? Debería haber una escotilla cerca Y oye Suerte, Jacob Sí, lo mismo digo Vale Me metería una jeringa, tío La verdad Porque voy justito de vida Cúpula Habitacional De hecho, me voy a meter una jeringa ahora Que no hay nadie ¿Por qué? ¿Por qué lo preguntas? Creo que no De hecho, yo juraría Ah, esos textos son en coreano Pero coreano Sí o sí En plan, ¿sabéis que es coreano? Sí que sí Es coreano ¿O qué? Ah Pues entonces No descartaría Que tuviese que ver algo Pero No lo sé, no lo sé No, pregunto Porque Dead Space También tenía Un Un dialecto Que parecía Un idioma Pero no era ningún idioma Era transcripciones Pues por eso lo decía Más que nada Entrada 21 Por fin me han trasladado A reciclaje Este sitio es un puto agujero Entrada 21 Por fin me han trasladado A reciclaje Este sitio es un puto agujero Entrada 21 Por fin me han trasladado A reciclaje Este sitio es un puto agujero La puerta está rota Tiene que haber otra forma ¿Por aquí? Vale Está bien saberlo Vale ¿Lapa? No, no hay lapa Genial Tengo 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 el vaso Tiene que ser Trojan Tiene que ser ¿Vos? ¿O como lo que... ¿Qué mierda? ¿O como lo que había en Dead Space? Espero que no, porque eso era un porculo. ¿A cuál? A ver si lo conozco. Estoy escuchando a otro bicho. Vale, sí. El juego es Tegore, ¿dices? Sé cuál es. De hecho, lo tengo. ¿Te estás convirtiendo? ¿No? ¿Qué coño era eso? Sé qué juego es el juego ese. No, no, no se refiere lógicamente al Pukji, ¿vale? Se refiere al juego Gore que tiene cosas de sigilo, pero no sé qué, que es como de aliens monstruos extraños. Sé qué juego es. De hecho, hubiese pensado antes en... en eso antes que en el Pukji. Ahora sí que vamos a pasar miedo. Un bicho que se hace invisible. Entrada 21, cambio de guardia. Tengo que darme prisa. En seguido, está la tubería que lleva al tanque 6. Sí, pero no veo cómo meterme. Tengo que entrar ahí. Tengo que encontrar otro camino. Vamos, no sé si lo hicieron, pero... Eh... Había entendido este juego. Eso no lo sé. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Tío, me gustaría ver Si me estoy enfrentando a algo ahora o no No te voy a engañar Que mierda, eres que pareces una araña, hijo de puta Muérete, puto bicho de mierda Pues tampoco era para tanto Tampoco era para tanto, en verdad Cuando estábamos abajo parecían más cosas Más grande Que las arañas son 8 Si te diese... Que si te dan miedo los C6 quiere decir que lo que tienes miedo es a insectos, no a arañas ¿Por qué C6? Eh... Mira, yo... Yo ya no sé nada Es lo que sí No te voy a engañar Ahora que hemos visto al bicho Pensaba que era más... Pensaba que era peor Claro, pero eso no es arácnido Para eso necesita 8 patas Debo seguir esa tubería roja Mind la palabra Rápidas Err ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienes ¿ 안에 Tienes Ay Tienes Salta Sáltame a la cara ¡Oh! Vale, entonces sí Que no me gustan los ojetes, coño Va a saltar en la boca Ha parado aquí Vas a saltar Ah, pues no No, no, no No, no Este juego consigo una cosa muy buena ¿Vale? Que es Que no te esperes el susto ¿Qué coño? ¡Ay, Dios! ¡Métete un chute! Ay, que hijo de puta No me lo he visto venir Ah La CJU cubre todas sus necesidades de impresión No me lo he visto Yo sigo viendo mejor Mejorará muerte esto No, no, no sé No sé tú, pero yo lo sigo viendo Que tenga un unido día A ver Vale Vale El screamer que no nos hemos comido antes No lo vamos a comer ahora, gata Chao Chao O no Dame un mediquid Porfis Gracias No sé qué enemigo has cargado Pero No sé yo si me va a caer bien Ve lo que te digo O sea, a este tío le arrancas la cabeza y el tío puede seguir a muerte. Ah, por eso. Ah, por eso. Vale. Es que es verdad, tío. Siempre que hay un bicho que carga, también es eso lo que se carga un poco la tensión, ¿sabes? Porque más o menos te esperas cuando cargan. Un buen culo. ¿Vale? ¿Vale? Yo casi he estado. Bueno, ya nos ha pasado que ha ido a cargar... ¿Vale? ¿Vale? Ha ido a cargar una animación tocha Y ha petado a muerte He tenido la pinta de que me va a saltar un enemigo aquí, ¿verdad? Ah, pues no Venga, una babosa Ah, pues tampoco Bueno Voy a dejar esta vida Ah Sabes quién va a ir Para allá, ¿no? Porque yo no Va por culo A mamarla Si estamos en cualquier cosa así Los pillamos y los lanzamos para allá Eh... La cosa roja Si veo algo rojo Te lo digo Es que he visto varias cosas, pero... Pero la verdad No me ha dado por probarlo Pues es posible que fuese la forma Pero a ver, que tampoco es mucho drama Es una caja Número 6 El trazo 21 Creo que sé cómo llegar a la cúpula Hay que vaciar el tanque Y luego subir la escalera hasta la cotilla Tenías ¿Has acabado ya? Sí, señor Casi listo Pero antes Sí Necesito el código de la consola de guardia Acceso denegado Tengo que buscar a ese guardia Pilla el pinche Pilla el pinche Que también hay que ver Soho Sí 2 Est maintaining Vamos a cambiar